Está muy rico Ven, ven Yo soy tetejito Mira que rico ¿Qué? Ay oye, pero si me dieron una receta muy rica ¿Qué? No pasa nada ¿Qué le pusiste? Es de chocolate con pimienta Y salsa valentina Ay, no comi nada Ay, está rico Ay, está sabroso Mucho más que a estos mexicanos les encanta el chile y el picante y eso Por eso a mí me dijeron aquí que le pusiera Porque yo soy japonesa No sabes más que arruinar las cosas ¿Qué? ¿Ahora qué? Ay, a ver, está ¿Por qué? Ay, no No es tan feo ¿No? ¿No? No fue contigo es lo mismo Ay, pica mucho Ay 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 No, que horrible Pero además Te lo mereces Porque es un tonto ¿Por qué? Porque tú andas siempre con ese cerdo No No tiene mi cerdito Lo levantaste, se lastimó Por eso ya no lo traje Lo tuve que llevar al veterinario Pobrecito Lo lastimaste Ojalá se fuere y desapareciera para siempre Bueno, ¿y cuál es tu problema con el cerdo? Es un cerdo Es como No me hagas hablar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? A ver, me quieres decir Además tu cerdo siempre se pierde Mira, mira Mira que te voy a dar otra mordida A ver Ya Ya Sigue Otra mordida No quiero saber nada de comida Ay, que Oye Rafa, eres odioso Todo el tiempo me estás molestando ¿Por qué no te puedes hacer algo productivo? ¿Eh? Así como tú, ¿qué? ¿Yo? Pues yo estoy en el otro ¿Tienes la más fea de la escuela? La más fea Discúlpame Discúlpame Pero todos los niños de la escuela se pelean por mis huesitos Y también por los míos Ah, sí, pero hay una cosa Yo tengo dignidad No que esas niñas Hay rogonas Y la otra Con su voz de pito Ay, ay, mi rafa Ay, ay, sí Ay, ay Esa que es de la cosa Negra Loca Enferma Es más Hasta tus pretendientes se los quito Ay, sí, no, Dios Eso es mi Dios Porque cuando soy mujer Tengo muchas Más posibilidades que tú Ay, no, Dios 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 Ah, y solo por esto les gusta Sí, pero yo estoy más inteligente ¿Qué? A ver, ¿qué? Pues, siguiendo eso ¿Quién está hablando? No le voy a dar autógrafo a este Ay, soy un pelado Por eso me cae mal Y por eso no quiero con él ¿Eh? Y por eso tengo que estar huyendo Una bola de patanes Igual que tú Tú todo lo echas a perder Así que no digas nada Siempre que todo de hablar contigo Siempre lo mismo Ay, hermano Eres odioso Levanto Te ansia A ver, ¿se acuerdan qué pasó? Casi al final Cuando la golpeó el dragón Se quedó como muerta Oh, sí, 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 me acuerdo Todavía me acuerdo ¿Quién estás? Todavía aquí Aquí está El doblaje original Todavía me pongo suelvicar el diverso Español latino A decirle A Kale Eres tan bomba Yo Lo que quiero decir Lo que quiero decir es Déjame decirte que te amo, Kale Te amo ¡Gol! 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 ¡Gracias!